Ya pueden comenzar Quiero ver que se enfrenten con todo Que muestren un gran espectáculo aquí Ya adelante, ya Muy bien Pues ya vamos a este enfrentamiento Vamos a ver en donde van a enfrentarse Y se van a enfrentar en Battlefield Interesante, buen Buen stream por parte de Potter Ahí, Nair down till forward smash Buen fair Volvemos a neutral Y este Potter evadiendo Ahí el grab de Ness para poder salir De la situación con el jump Buen Nair a up smash 81 de daño contra 18 Parece ser que Uy Estuvo cerca, muy peligrosa situación Trataba de conseguir ahí la kill con el Con el OP Con el agüita del OP Pero creo que fue un poco tarde Para poder ejecutarlo de forma adecuada Nair Y el buen buen tech por parte de Chaz Él esperó el air dodge Pero el momentum horizontal De Ness es demasiado grande Y no alcanzó a conectar Pues el golpe del down smash Muy buena jugada por parte de Este, Potter Y muy bien ejecutado por parte de Fentax No alcanzó a llegarle la agüita Pero el shuriko totalmente cargado Los lanza fuera del stage Vamos a ver que landing va a tener Muy buena Muy bien Buen air dodge Y Edge cancel Ahora en ese momento Potter se encuentra en el stage Y ya regresó Edge guarding No, vamos a ir No, vamos a ir Siguiente edge guarding Uy Potter buscaba El air dodge Pero Pues el momentum es demasiado Oh, que triste Muy bien ejecutado por parte de Potter Salió del stage Y bajó un poquito más Es porque reconoció que Fentax estaba muy abajo Para poder conectarle los beats De una altura Como la del stage Justo en el 8 Bueno, pero Volvemos al neutral Ahí de que ninja trataron de sacar un poquito de daño Con los shurikens De una forma segura Porque sabemos que los backthrows de Ness Son absurdos y fuertes Y backthrow Que todavía no se lleva el top Porque estaba muy lejos del edge Buenos jabs Pues Potter necesita sacar ya más daño A lo que es de Ness Porque si no Este La situación se podría complicar En el siguiente stock Y bueno Podrían igualarse Fentax ¿Qué es lo que necesita hacer en este momento? Pues nada más Conectar un backthrow Y ya se lleva el juego Bueno, Per Muy bueno, Per Ahí leyendo el salto a Potter Para igualar esta partida Ya de una forma más tranquila Porque 41 de año Realmente no representa Tanto, tanto, tanto peligro Para Ness A ver El nerf casi lo conecta Pero fue un poquito alejado Parece que solamente lanzó el hitbox Para mantener un poquito de spacing Ahí contra Fentax Buen nerf por parte de Fentax Y el erdo que lo alcanza a salvar De ese siguiente golpe Casi conectando el Oh no Situación peligrosa para Fentax Que no alcanza a concretar Este Potter Muy buenos shurikens Oh Eso fue un miss impulse Muy probablemente iba a ser Situación peligrosa Regresa al stage Ness Tiene un poquito de rage En este momento Fentax está consiguiendo El daño suficiente Para poder generar Una kill Con su Muy inteligente Por parte de Potter Sabía que Fentax Iba a intentar recuperarse Con el salto Que le quedaba todavía Pero El shuriken No fue Cerca Cerca ahí Con el leyendo Lerdo Uyuyu Uyuyu Parece que Me pregunto Si Ness Ness Se lo hubiera llevado Con ese open Conseñando el rage Que tiene Se va a ir No No se va Todavía no se va ¿Y el Fer? Fue suficiente Para llevarse El stop Bien En este momento Fentax Fentax se lleva el primer Enfrentamiento Primer enfrentamiento Eso se llama apoyo Apoyo de hermandad Está fuerte Oh dios mio Que está sucediendo Oh no puedo cambiar de escena Se me ha muerto el mouse Vamos regresa pequeño Te necesito aquí Lamento esta pequeña situación En donde se nos fue un poquito el juego Pero ya regresamos a el Y estamos viendo que Potter tiene una ventaja De 53 de daño Para Klientax Klientax Que está respondiendo Con un pivot grab Y un upper Excelente El movimiento por parte de él Muy buen dash attack Ahí en el Uy 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 Se la regresó Se la regresó Con un counter Potter sabía que Klientax estaba tratando De conseguir El P.K.Roken Y matarlo Definitivamente lo iba a matar Ahí en la parte superior Pero Potter utiliza su counter Y dice Yo también sé jugar Muy buena Este Potter se encuentra Off-Station En este momento Y el Jojo Cubre las dos opciones Tanto el 2-frame ¿Ven cómo caer en el escape? ¿Ven cómo caer en el escape? Y el upper se lleva Efectivamente podemos ver Este Que Fentax está cerrando un poco La desventaja que tenía Sí, sí, ya Dice Yo también sé jugar Aquí estoy en el juego Regreso Te quedas ahora A mi nivel En este momento Exacto Bien Potter Potter Como que está Ahí Reconociendo la situación De que Fentax Se le pone rebelde Y dice Espérame De lejitos De lejitos Sí, sí, sí Está haciendo muy muy buen spacing Para evitar esos acercamientos ¿No? Sí, sí Potter buscando los grabs Buen forward smash Para castigar El landing del upper ¿Regresará? Sí, regresa Muy buena jugada Por parte de Fentax Excelente uso De las paredes Del stage Exactamente Eso es un tanto complicado Porque Eso fue peligroso Muy peligroso El macro Todavía no es suficiente Pero lo tiene offstage Entonces Cuando Es un momento Que le tiene Buen main game Por parte de Potter No me lo esperaba Dios mío Le alcanzó a pegar En la cabeza Eso fue un tu frame Posiblemente Creo que sí Otro que no es suficiente Porque la platform En el superior Es demasiado Grande Fentax Utilizando muy Pero muy bien Las paredes De lo que es este escenario Excelente recuperación Excelente recuperación Rebota Y usa su opi La segunda vez Para poder Evitar que se lo lleven Ahí con el agüita Hace un momento Se lo llevó Con el agüita Fue tan triste Que triste Todavía no se va Todavía no se va ¿Cuánto daño necesitará? ¿Ciiento cincuenta? Yo creo que Unos ciento cincuenta Ya se va Yo digo que ahorita ya Unos pobres Ya se va Potter Potter intentó Potter lo intentó Vivique trató De ir por él Para tirar al agüita Pero como que quedó muy arriba Y le dio miedo ¿Se da? No Todavía no se puede No, 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 todavía no se puede Está de nuevo en el juego Ir fue demasiado abajo Para evitar ahí Este, el stage of fight Del upper Y se fue Y listo Sí, van uno a uno Van uno a uno No, no, no Van uno a uno Tranquilos Jugaste como si estuvieras Jugando la definitiva ¿Eh? Está interesante la pelea Vemos aquí a Potter El ganador de este Segundo enfrentamiento Regresa aquí Para poder seguir peleando Clientax 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 Más conocido como Fentax Se acaba de De llevar aquí El primer juego Y se tomó por sorpresa Con ese upper Pero bueno Llevamos al segundo Y este segundo Es el Definitive Vamos a ver Cómo se desarrolla Rexy Sí, ya Están a dos de tres Están a dos de tres Ambos jugadores Conservando muy bien El spacing Intentando generar una reacción En el oponente Para que este se acerque ¿No? Sí, sí, sí Están así como que Respetándose bastante Estando de lejitos Tirando unos cuantos Hitboxes por ahí El off V se lleva Se llevó el off V Sí, buen uso del shuriken Pues para evitar Que se agarrara del stakes Y dijo Este Sí, eso por lo regular Es muy seguro Este Contra cualquier persona Excepto contra proyectiles ¿No? Porque puede hacer eso Y Contra Grenin Ya un personaje Que lo puede limpiar Tan fácil Creo que Estuvo un poco mal Sí, sí Como que subió demasiado Se expuso mucho Esa cabeza de Ness Es muy grande Y el shuriken La alcanza a conectar Casi consigue el off Casi Estuvo muy cerca De conseguir el off Forward throw Y Up V Para Igual El counter Le dio un poquito Más de momentum No le iba a pegar El Ticker Rocket Pero bueno Se ejecutó Todo tranquilo Shurikens Forward throw Otro shuriken Que no conecta Muy buena Es de su parte de frente Un poquito de espacio Sentax debe de pensar Un poquito más tranquilo En este momento Buen ner Buen ner Exacto Chaz es paseando Muy bien Con esos shurikens Recordemos que es la forma En la que Por lo regular Se espacea con Greminja Y le leyó muy bien El jump get up Muy buen upper Excelente upper Down throw Muy buen DI hacia adentro Fentas lo reconoce Y aún así le pega el upper Pero Se salvó de un buen daño Porque fair 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 Duele Sí duele muy feo Sí podemos ver Que Fentax Está recuperando Cada vez más Un poquito Esta desventaja Que tuvo en el macho Por ese game Que le hizo El ninja Sí estuvo Muy triste Sí muy triste Buen backer Y lo reconoce Que se va hacia el otro lado No lo deja caer En el nerf Pero Ya recupera el espacio Fota recupera el espacio Shurikens Muy bien Por parte de Fentax El huir por la parte superior Y tratar de evitar No te quedas Si exactamente Ese brinco Para evitar el fair Y ese forward smash Entró Uy Estuvo Estuvo peligroso Peligroso Bother busca los grabs Down throw Lo consigue El erdarch Lo salva Veamos si se lo llevó No Ni siquiera lo intentó Estuvo cerca Reconoció que Que no iba a salir Suficientemente rápido Para guckearlo Entonces ni siquiera lo intentó Ajá Ni siquiera Porque iba a ser peligroso Ahí imagínate Te tiras Te bajas tantito más Y te gana el pkroker Exacto Se siente Eso es muy triste Se siente muy fuerte Backer Backer Muy buen momento Toma ahí Se detiene Pentax Consigue pegar el banker Buen día Buen día Y no se nos va Sigue en juego Shuriken No si Bother necesita mantenerlo Lejos de él Se irá ahí Se puede llevar Se fue Estaba al otro lado Se fue de extremo a extremo Al otro lado De extremo a extremo Y Clientax Se lleva Este enfrentamiento El El Esto es El 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 Gracias.